Hola chicos de youtube, este video voy a hacer mas cortito, ok, para que no me gase tanto Bueno, hoy comenzamos con los accesorios que tengo desde el despacho, comenzamos con la comida De la comida tengo este, este como, como helado, no se, a ver, si hay poca A ver, creo que es aqui, ahi esta Bueno, es asi, es hermoso Entonces, pues, bueno, enfócate, 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 como esto Bueno, es helado con fresa, no se, yo lo hice, si quieren ver como lo hacen, nada mas me lo pongan aqui bajito Y este, ya lo quites Ya, bueno, eh, creo que tengo otro, este, tengo Este hermoso Bueno, comemos este vasito con un helado, no se si ven, esta paleta Y estas son todas las comidas que tengo Ahora vamos con puertas Ahora vamos con puertas Solo tengo, ahm, dos, entonces Esta puerta Hay una puerta que, a ver, es así, es así, la, 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 la Bueno, si Se sostiene con algo y yo tengo esa cosa para eso Esto tiene Esta otra puerta Que se la puedes sacar y esas son todas las dos partes que tengo el otro vamos como ay no se y ya que voy a mostrar todos mis accesorios esta mesa que es así en verdad como decía yo este celular que tengo más tengo millones de esos celulares ah y se me olvidó decirle tengo esta flautita esta flautita este estos celulares que son un montón pero nada más podemos salir algunos porque esos son los panchicos creo que esos son dos estos celulares este tablet tiene muchos celulares tengo una tablet este libro que hará sobre la moda una persona lo que es de aquí habrá esta que como detrás de ahí está y la última página es esta bueno esto es esta esta mochila este cartel esta silla que era un columbio antes este otro celular esta almohada esta pincha este espejo este peluche y esta cama esta ¿dónde está? la otra cama bueno este agua esta está esta y creo que nada más bueno esos son todos los accesorios que tengo para el despecho ahora sí bye